Bueno, acá estamos, refirmar siempre con ustedes. Bueno, la última parte de este equipo, como verán, está todo lleno de cal, cemento, acá porque está todo en construcción. Pero bueno, eso no le impide a refirmar trabajar. Vamos a tener en este equipo un Siam, obviamente súper chino, armado en tierra al fuego. Ahí está la cricomamina, tierra al fuego. Y bueno, ya pusimos RST y estamos haciendo el vacío. Una vez terminado el vacío, vamos a soltar el gas y vamos a probar la parte eléctrica a ver si funciona. Bueno, ya fueron viendo todos los pasos. Lo que se va a armar ahora abajo también, el tema de la tapa. Sí, así que bueno, todo un desarrollo. Algo raro que nos encontramos con este equipo es que las borneras venían para cuatro, o sea, para conectar cuatro cables. Pero venía para seis. O sea, que dos borne que no funcionan. Pero eso te lo aclara el manual, lo bueno de este equipo que vino con el manual en castellano. Eso te da una ventaja. Te da una ventaja que los otros equipos no traen. Hay equipos que vienen con manual en inglés. No se entiende nada. Pero bueno, gracias al manual que estaba en castellano se pudo ver que estaba todo bien. Bueno, como siempre, voy a firmar con ustedes. Y para los alumnos que van a ver esto, espero que les sirva. Que usó nitrógeno, ¿sí? Para presurizar. Y ahí tenemos el planito. Vamos a hacer un primer plano planito. Pero bueno, esto para entenderlo hay que salga un poquito de símbolos eléctricos, ¿sí? Electromecánicos. Bueno. Aquí ahora está. Y el equipo es... Bueno. Listo. Vamos a ver cómo funciona tu roto.